No puedes pensar que ya todo terminó No es un juego el que te quiera ver Recuerda que tú me dijiste ya no más Y ahora estás buscándome desesperada Siento la marcha del reloj Espero oír pronto tu voz No puedo estar así buscándote No puedo estar así No puedo estar así buscándote No puedo estar así sin tu amor No puedes escapar Es el tiempo el que dirá No apresures más tus sentimientos Tus ojos cambiarán El ritmo de mi corazón Y así tú y yo sabremos que estamos juntos Siento la marcha del reloj Espero oír pronto tu voz No puedo estar así buscándote No puedo estar así Oh yeah, yo, yo No puedo estar así buscándote No puedo estar así Oh yeah, yo, yo, yo No puedo estar así buscándote No puedo estar así Oh yeah, yo, yo, yo No puedo estar así buscándote Buscándote, 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 buscándote Oh yeah, yo, yo Oh yeah, yo, yo Oh yeah, yo, yo No puedo estar así buscándote Oh yeah, yo, yo Oh yeah, yo No puedo estar así buscándote noch a ver Wasn't it short? Gracias por ver el video.